¿Qué es la Ciencia Ciudadana del Proyecto? Soy el coordinador científico de este proyecto, trabajo aquí en el CRG desde hace seis años, en el Departamento de Bioinformática y Genómica y soy el jefe del grupo de Genómica Comparada. Bueno, Aníkos ha explicado un poco la motivación educativa y de ciencia ciudadana del proyecto, yo os voy a hablar un poco, una pequeña introducción a cuál es la ciencia que hay detrás del proyecto, por qué nos interesa tanto el microbioma y por qué nos interesa el microbioma bucal. La palabra microbioma, ya seguro que la habéis oído muchas veces, hace referencia al conjunto global de todas las especies de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo. Es un conjunto muy importante, de hecho podemos mirar al ser humano como un ecosistema en su conjunto, cada uno de nosotros somos un ecosistema. Esto puede parecer una exageración, pero no lo es tanto, porque si cogemos a cualquier individuo, hay 10 veces más células de microorganismos que células humanas. Estos microorganismos son muy importantes para nosotros, influyen en la enfermedad, nos ayudan a digerir ciertos compuestos de nuestros alimentos, tienen un papel muy importante. De unos años a esta parte, hemos tenido unas técnicas, que ahora veremos cuáles son, las que vamos a usar en el proyecto, que nos han permitido estudiar esta variabilidad, este ecosistema, qué especies forman parte de nosotros, cómo varían a lo largo del tiempo, etc. Y se han empezado a hacer estudios que correlacionan la composición de este microbioma, este ecosistema, con la propensión a tener ciertas enfermedades o a ciertos estados de salud. De hecho ya se están empezando a pensar en usar esta información, tanto por un lado para hacer diagnóstico de enfermedades, si el microbioma de la boca correlaciona con las personas que tienen un determinado tipo de cáncer, por ejemplo se ha estudiado el cáncer de páncreas, que puede alterar de alguna manera el microbioma que tenemos en la saliva, pues si esto es así se puede usar el estudio del microbioma para diagnosticar a lo mejor la presencia o no de una enfermedad, que a lo mejor de otra manera sería más complejo estudiarlo. También el uso, si la composición de este microbioma puede ser importante para la salud, podemos usar ciertos probióticos para alterarlos o paliar ciertas situaciones, esto también se está estudiando. Y de hecho hay casos avanzados ya en la clínica, por ejemplo no sé si habéis oído alguna vez ya el concepto de lo que se llama el trasplante fecal, es coger de un individuo que tiene un microbioma sano, coger muestras de las heces, porque es una muestra del microbioma que tenemos en nuestro intestino, y trasplantar esos microorganismos a un individuo que tiene una microbiota alterada, por ejemplo un individuo con la enfermedad de Crohn o con algún tipo de enfermedad que le altera a esta microbiota. Esto se está probando ya en hospitales con cierto éxito, pero bueno las aplicaciones están todavía en el horizonte, todavía nos falta conocer mucho más de este ecosistema y cómo varía y su relación con las enfermedades. El microbioma humano en general hace referencia a todos los microorganismos que llevamos encima, pero podéis pensar ya que este ecosistema no es el mismo en nuestras fosas nasales o en nuestra boca o en nuestra piel o en el cabello, diferentes partes del cuerpo, y esto es un ejemplo del consorcio del microbioma humano que ha coleccionado datos del microbioma de diferentes partes del organismo humano, y aquí, bueno, ahora no tenéis que ver mucho detalle, pero diferentes colores implican, se hacen referencia a diferentes grupos bacterianos, bueno, pues diferentes nichos de nuestro cuerpo están ocupados por microorganismos muy diferentes. Además se ha visto que este microbioma es variable con la edad, en este proyecto tenemos un grupo determinado de edad, pero estudios que han comparado diferentes edades han visto que la composición de este microbioma puede variar bastante, y por ejemplo, también depende de hábitos de consumo, por ejemplo, la dieta que puede seguir una persona u otra, un vegetariano o alguien que come muchos alimentos dulces, o un niño que se alimenta con leche materna frente a un niño que se alimenta con leche preparada, todo esto puede generar diferencias con la composición del microbiota. También se ha visto que puede variar si nos vamos a una región o a otra, y todavía estamos empezando a entender el porqué de esta variación. Lo más complicado de todo es que, aunque cojas dos individuos que se parezcan a la edad, que sean de la misma región, que tengan hábitos alimentarios similares, no siempre vas a poder predecir qué microbioma va a tener uno o va a tener el otro. De hecho, hay una variación bastante grande entre diferentes individuos, y todavía estamos intentando entender por qué. Dentro de un mismo individuo, la composición del microbioma también puede variar. Han habido algunos ejemplos en el que el microbioma de un mismo individuo se ha ido estudiando a lo largo de series temporales. Esto es un ejemplo de una sola persona que se trazó, bueno, se cogió muestras de su microbioma a lo largo de casi todo un año. En ese año, bueno, aquí veis diferentes grupos de microorganismos, esto está resumido, cómo han ido variando. Empieza con una composición y resulta que varía alrededor de esta parte de aquí. ¿Y qué pasó en esa parte de ese tiempo? Pues simplemente que ese individuo hizo un viaje y se fue a vivir a otro país, a la India en concreto, donde estaba expuesto a otro tipo de microorganismos del ambiente, una alimentación diferente, y todo esto parece que alteró su microbioma de forma bastante considerable. Luego, al volver a los Estados Unidos, paulatinamente ese microbioma se fue recuperando y llevó a tener una composición más similar a la que tenía anteriormente. En otro individuo se trazó también la composición del microbioma y cómo impactó una infección que tuvo esa persona y cómo alteró, en este caso, de manera irreversible, la composición del microbioma. Esto es importante, las infecciones muchas veces son tratadas con antibióticos, los antibióticos eliminan no solo el patógeno, sino muchas otras bacterias, sobre todo si es un antibiótico de espectro general, eso altera enormemente la composición del microbioma. Pues bueno, en este caso, la infección, probablemente no la infección, sino el tratamiento con antibióticos, generó una alteración, en este caso, que no volvió a recuperarse como era antes. Bueno, todo esto complica las cosas. A mí me gusta mirar el estudio de microbioma como el estudio de otro ecosistema más. Nos estamos enfrentando a algo que es tan diverso, al microscopio todas las células nos pueden parecer muy parecidas, pero todas son, bueno, hay muchas especies diferentes, igual que si nos adentráramos en una selva donde hay miles y miles de especies, cada una con una función diferente y un equilibrio determinado. Si se altera ese equilibrio, pues puede tener consecuencias irreversibles que pueden afectar, en nuestro caso, a nuestra salud. Esto es importante entender el microbioma como un ecosistema que tiene que estar en equilibrio porque generalmente las alteraciones de este equilibrio pueden dar lugar a enfermedades. En el caso del microbioma se llama disbiosis, es la alteración del microbioma y altera las relaciones entre organismos beneficiosos y organismos perjudiciales y esto puede dar lugar a causar enfermedades o problemas. Esto es un poco la importancia que tiene el microbioma. Lo queremos estudiar, ¿no? Os he convencido, creo, de la importancia que tiene. ¿Cómo lo estudiamos? Bueno, al pensar en microbios, uno siempre piensa, bueno, pues coges el microscopio, coges, tomas una muestra y lo ves. Esto no se puede hacer así. Primero porque es un ecosistema muy complejo, hay muchos tipos de microorganismos, los microorganismos se parecen todos entre sí, no es tan fácil como mirar el microscopio y decir esto es un streptococcus mutans, hay que hacer diferentes pruebas bioquímicas y esto lo tienes que hacer, digamos, especie a especie. Además, estos métodos son poco cuantitativos, es difícil saber qué porcentaje hay de la especie A, porcentaje de la especie B, etc. Y para estudios de ecosistema, en ecología, pues es importante saber no sólo qué especies están presentes, sino cómo van variando su composición a lo largo del tiempo. Pues nos tendremos que olvidar del microscopio. Afortunadamente, la genómica nos ha dado con herramientas que nos permiten describir qué especies hay en un microbioma mirando el genoma. Y nos vamos a aprovechar de una característica muy especial, no vamos a secuenciar todo el genoma de todas estas especies porque sería una tarea muy compleja que no la vamos a hacer. Vamos a aprovechar que todas las especies, todas las células tienen ribosomas, todas las células necesitan RNA ribosomal para formar estos ribosomas. Estos RNA ribosomales se parecen entre sí, desde las bacterias hasta los humanos tienen una estructura determinada y se parecen entre sí. La mayor parte de tipos de bacterias se parecen tanto que hay regiones que las podemos detectar con unas sondas, podemos poner unas sondas de ADN que se pegarán a esas regiones independientemente de que sea la bacteria A o la bacteria B. Lo bueno es que el RNA no está conservado de igual manera a lo largo de toda su secuencia, sino que tiene regiones variables y regiones conservadas. Esto lo vamos a aprovechar. Vamos a usar regiones conservadas para pescar estas secuencias, echar esas sondas de ADN que se van a pegar ahí y vamos a amplificar toda esta parte incluyendo la región variable que está entre las zonas conservadas. Entonces nos vamos a aprovechar de las zonas conservadas comunes a todas las bacterias usando unos, digamos, como anzuelos que los van a pescar y luego vamos a analizar el resto. Haciendo esto, como os lo he dicho, obtendremos un montón de etiquetas, podemos ver esto como etiquetas, que tienen todas una parte conservada, nos ha servido para pescarlo, pero ya no nos aporta más información porque al ser tan conservadas no podemos decir es A, B o C, pero la parte dentro es variable. Tiene una secuencia determinada que nos va a permitir identificar, al menos a nivel de género, qué bacteria es esta o qué hongo es este. Eso lo haremos comparando, aquí os he puesto colores, con una base de datos de secuencias conocidas y las vamos a contrastar para ver a cuál se parece más, para identificar esto es esta especie o esto es este género. Ese es el concepto global. Por supuesto, no vamos a ver esto en forma de colores, lo que hacemos es secuenciación, esta región es RNA, pero al copiarlo lo hemos pasado, bueno, lo hemos hecho del genoma, hemos obtenido DNA, lo que vamos a obtener del secuenciador son cosas así, combinaciones de cuatro letras en un orden determinado pero específico de diferentes géneros o especies. Afortunadamente, una vez puedes hacer esto, el problema de determinar el microbioma se reduce al problema de leer muchas etiquetas y secuenciarlas. Afortunadamente, en los últimos años, la secuenciación se está haciendo cada vez más masiva y cada vez más barata. Esto es un gráfico de lo que cuesta secuenciar una megabase de DNA y fijaros que la escala es exponencial, ¿vale? Aumenta diez veces a diez veces y a lo largo del tiempo ha ido disminuyendo, sobre todo, alrededor del año 2007-2008 donde aparecieron las técnicas que se llaman de siguiente generación de secuenciación masiva que son las que vamos a usar ahora. Aquí os pongo otra línea, es la ley de Moore, no sé si habéis oído hablar de ella, es la ley que predice cómo va a aumentar la potencia de los ordenadores o cómo va a disminuir el precio de un procesador según su capacidad. Esto os lo pongo aquí porque yo trabajo en el área de la bioinformática es un punto importante. Durante mucho tiempo, sí, secuenciábamos cada vez más barato, pero los ordenadores iban siendo más baratos. Podríamos al año siguiente repetir lo mismo con los ordenadores más potentes. Una vez llegamos a este punto, la generación de datos va mucho más rápido, aumenta mucho más rápido que la potencia de los ordenadores. Esto, desde el punto de vista informático, pone un montón de retos para cómo analizar el número creciente de datos que vamos obteniendo. Bueno, en resumen, lo que vamos a hacer en el proyecto y las diferentes partes que vamos a tener van a ser estas. vamos a tomar muestras de los estudiantes, van a hacer un enjuague bucal, vamos a recoger esas muestras, las recogerá Luis que hará la vuelta a España por todos vuestros institutos. Esas muestras se traerán aquí al CRG y aquí en el CRG se romperán las células para extraer el ADN que tienen dentro, se tirarán esos ganchos, esas sondas que lo que harán es pegarse a las regiones conservadas de estos genes se amplificará primero para tener esas muestras en una señal más alta y luego irán a este aparatito que veis aquí que es el secuenciador en el que se ponen las muestras y directamente va secuenciando cada uno de estos fragmentos, nos va dando, al ordenador va escupiendo todas esas letras que os he puesto antes, cada una para cada etiqueta. Estos son muchísimos datos, los analizaremos en los ordenadores que tenemos aquí en un clúster que ahora veréis y los compararemos con bases de datos de secuencias para establecer la composición de este microbioma y esto pues lo tendremos que repetir dos mil veces que es el tamaño de la muestra que nos hemos planteado. Así que os podéis imaginar que por volumen ya va a ser bastante importante. ¿Por qué la boca? Bueno, la boca es importante aparte de que hay un argumento bastante claro en este tipo de proyectos es que es de fácil acceso si nos pudiéramos hacer si hiciéramos el microbioma pulmonar por ejemplo sería mucho más difícil obtener muestras la boca es algo accesible y sencillo por eso también es importante porque está en contacto continuo con el ambiente ¿vale? El aire que respiramos está cargado de esporas de muchos organismos también es por donde comemos, bebemos y además es la vía de entrada al aparato digestivo y además está en contacto con las vías aéreas por lo tanto está en relación con enfermedades de tipo digestivo o enfermedades de las vías aéreas. Está relacionado con muchas enfermedades comunes y hay datos que apuntan a su relación con algunas enfermedades cardiovasculares diabetes nacimientos prematuros alergias asma y otro tipo de enfermedades. El 50% de las bacterias que tenemos en la boca no son cultivables en el laboratorio por lo tanto la secuenciación va a ser la única manera de saber que tenemos ahí y además hay que tener en cuenta que la boca en sí es un ecosistema complejo lo vamos a considerar como un nicho pero en realidad tiene diferentes partes la lengua las mucosas la placa dental etc. Bueno la comparación este proyecto se enmarca dentro de muchos proyectos que intentan estudiar el microbioma humano han habido muchos precedentes sin embargo nuestro proyecto pues tiene una serie de particularidades que lo hacen muy interesante desde el punto de vista científico por una parte el hecho de que nos limitemos vayamos a obtener 2000 muestras de un grupo determinado de edad y además del mismo país de la misma región geográfica esto pues nos va a permitir reducir ciertas variables por ejemplo el factor edad lo vamos a tener corregido y el factor geográfico vamos a tener una variación mucho menor que otros estudios que se han centrado en la variación global ¿vale? y como el tamaño muestra va a ser muy grande esto nos va a permitir en principio encontrar diferencias más sutiles que se han escapado a otros a otros proyectos es un estudio en el que claramente enfocamos desde el principio la hipótesis de si el microbioma va a ser diferente en un ambiente rural o en un ambiente urbano ¿vale? hay muchas teorías que dicen que nuestra exposición a un ambiente a lo mejor más diverso pues nos puede evitar tener alergias en un futuro y también que la composición de nuestro microbioma está relacionado con la diversidad que exista en el entorno bueno esto es una pregunta abierta nosotros el diseño experimental de cómo hemos elegido los participantes nos va a permitir directamente ver si esto es así o no lo vemos hemos hecho un cuestionario en el que incluimos otras variables que en principio pensamos que pueden ser importantes como la dieta el consumo de bebidas azucaradas hábitos de higiene etcétera un punto muy importante de este estudio que creo que podemos estar muy orgullosos de que hemos conseguido hacerlo así es que no sólo vamos a avinar las bacterias que digamos es lo que mira todo el mundo sino también los hongos que son los grandes olvidados de nuestro microbioma los hongos están presentes hay pocos estudios de microbioma fúngico pero en todos los estudios se ha visto que todos llevamos hongos encima que cuantitativamente puede que sean menos número que las bacterias pero cualitativamente son muy importantes los estudios previos que han hecho que han mirado en hongos en el tema de la boca el estudio más grande que hay hasta ahora sólo mira 20 individuos y aquí vamos a ir a 2000 o sea que el salto cuantitativo en lo que vamos a entender nosotros del componente de hongos de la boca va a ser muy importante bueno sabemos mucho de las bacterias estas son bacterias que se sabe que están presentes en la boca se han encontrado más de 700 tipos de bacterias y esto se ha estudiado en muestras diferentes pero vamos a poder comparar lo que obtengamos nosotros con estudios precedentes sin embargo los hongos como os he dicho pues están prácticamente olvidados en los estudios del microbioma es un aspecto que queremos entender nosotros porque además este va a ser uno de los pocos estudios en cuanto al microbioma bucal el primero creo que va a tener en cuenta las bacterias y los hongos a la vez los vamos a mirar a la vez en los mismos individuos por lo tanto vamos a poder ver si existe a lo mejor alguna correlación alguna anticorrelación entre especies de estos dos tipos diferentes los hongos seguramente todos conocéis varios hongos aunque sólo sea la levadura que nos hace el pan el vino la cerveza también todos habréis visto en vuestra casa estoy seguro hongos como este penicillium que se echa a perder las naranjas las mandarinas sin embargo también son importantes como patógenos normalmente los hongos viven en nuestro cuerpo no nos causan problemas pero son organismos muy oportunistas que a la mínima ocasión pueden provocarnos enfermedades esto es un ejemplo de cándida estos son unos macrófagos que han detectado unas células de cándida y cándida en reacción a ser ingerida por el macrófago crece forma una estructura que se llama ifa rompe el macrófago y se escapa pues estas cándidas forman parte del microbioma normal de casi todas las personas pero pueden generar cuando se altera este microbioma pues enfermedades muy graves además los hongos son difíciles de tratar ya que no responden antibióticos son células más parecidas a nosotros son eucariotas también y por lo tanto es difícil encontrar drogas que selectivamente acaben con ellos bueno pues además tiene una importancia también por lo que os he dicho antes los antibióticos no les hacen nada y muchas veces después de un uso de antibióticos la población bacteriana disminuye la población de hongos crece y es entonces cuando cuando pueden aparecer aparecer problemas por todo esto y porque los hongos también se se propagan por medio de esporas que están en el aire y forman parte de los alimentos que consumimos etcétera pensamos que conocer el componente fúngico es muy importante en resumen creo que el mensaje que nos hemos de quedar todos es que vamos a estudiar un ecosistema muy diverso muy complejo como puede ser una selva pero en nuestra boca todo eso lo tenemos esa complejidad la tenemos esa complejidad de interacciones la tenemos también dentro de nosotros y este proyecto lo que intenta es estudiar nos podemos sentir como exploradores que se van a la selva a identificar organismos catalogarlos contar cuántos hay de cada tipo y nosotros esto vamos a hacer lo mismo lo que pasa es que lo vamos a hacer utilizando unas técnicas de secuenciación y con todo esto creo que ya es todo y gracias y si tenéis preguntas pues aquí estoy para responderlo aplausos aplausos con todo esto con todo esto